Buenas tardes, un saludo con mucho gusto, como no voy a estar con mucho gusto, pues miren donde estoy, en la milpa, vine a la milpa, y espero que todos estén bien, un saludo con mucho gusto, con mucha alegría, y miren que ahora voy a hacer, de receta voy a hacer una sopa de elote, pero bien buena, pues como no, si estoy acá, miren, miren los elotes, este se cayó el perro, miren como está, chulote, chulo, bonito, miren, bien bonito, y miren, les muestro, estas calabazas, miren esta, como está de costillona, chula, mirenla, así hay muchas, muchas, aquí está esta, ahí está otra, y allá otra, y así, muchas, pero bonitas, buenas, voy a empezar a llevar los elotes, los elotes, así los despenco, si se van a despencar los elotes, esto es despencar, me los llevo abrazado, y así, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.